Hola, 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 ¿Cómo está mi gente linda? Muy buenos días. Hoy sábado, la verdad, como todo fin de semana, iniciamos el programa Emprende y Gana con Reina y el Gringo Car. El día de hoy, señores, tenemos unos invitados que la verdad, cada uno de ustedes se va a quedar asombrado porque tiene mucho que contar y sobre todo, son divertidos, son personas muy queridas y aquí en San Juan y Gancho, a través de Radio Planicie 91.5 FM, vamos a darle la bienvenida a estos dos maravillosos jóvenes que hoy en día causan revolución porque estamos inmersos en una era de la digitalización. Estamos metidos en las redes sociales y eso para nosotros hoy en día se ha vuelto una herramienta muy poderosa, pero nuestros queridos amigos no son extranjeros, por si acaso van a pensar, no, son peruanos 100% y lo mejor de todo, son de San Juan de Lurigancho, nuestro distrito tan lindo, el más grande de todo el Perú y América Latina. San Juan de Lurigancho, para nosotros, nuestra ciudad, nuestra casa, alberga tanta gente que hoy en día está dispuesto a darlo todo por el todo y sobre todo a contarnos sus experiencias, a motivarnos, a darnos lo mejor. Así que público, ustedes siempre se merecen lo mejor y hoy en día estoy acompañada de estos dos chicos guapos y hermosos, así les digo yo, pero hay que empezar el día así, levantándose el ánimo señores. Planicia 91.5 FM presenta a dos amigos youtubers, ellos son muy queridos y uno de ellos es mi amigo Rockman, un joven aquí que nos va a contar absolutamente todo, porque él está pues con las redes sociales, con el YouTube, la verdad compartiendo todo lo que es el contenido de la comida, todo lo que es incursiones y más aún que tiene cualquier cantidad de seguidores. Y vamos a robarles un minuto del tiempo porque hoy han venido a compartir y a contarnos el éxito que tiene como youtuber. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Rockman, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Muchísimas gracias señorita Reynica por la oportunidad de estar aquí en la radio y agradecer también a la gerencia general. Nos encontramos aquí, justamente en este momento, aquí con Juanma, nosotros hemos estado haciendo colaboraciones, muchísimas gracias de verdad. No sé si vas a dar la presentación también aquí, el espacio para Juan Manuel. Por supuesto, creo que Román la verdad ha venido hoy día a visitarme o ha venido a quitarme mi sitio, mi centro, porque que yo sepa, yo soy la reina aquí en Emprendigana, pero parece que acá el rey es él, ¿ah? Apenas le doy el micro, le cedo el paso, ya me está robando los minutos, señores. Yo soy el príncipe. Ay no, ahora vas a ser, no, que digo, príncipe, ¿verdad? Porque como Car no ha venido, el día de hoy Carcito está con un problema de salud, pero no te preocupes que Car ya tiene su reemplazo. Juanma está conmigo, o sea que Emprendigana es con Reina y Rokma, ay qué lindo, ay qué lindo se escucha. Sí. Pero Rokma no ha venido solo, está también acompañado de un grande, una persona que hoy en día también causa revolución en las redes sociales a través de su canal Dilo Nomás. Ay qué lindo, me encanta el nombre, Dilo Nomás y está con nosotros Juanma, bienvenido en Frente y Gana. Gracias Reina, muchas gracias por la invitación, de verdad que súper contento de estar aquí en Planicie, de verdad que es un orgullo para nosotros estar aquí en una radio del distrito, una gran radio del distrito y bueno, para lo que gustes. Así es. Pero por favor, ya sabes qué pregunta no debes hacerme, por favor. Ay no te preocupes. Te hemos acordado. Dilo Nomás, Dilo Nomás. Bueno, la verdad que el público está escuchando a través de los 91.5 mi querido Juanma y también nos están viendo a través de las redes sociales, todos están conectados porque Planicie hoy en día es una radio pionera, como tú lo dijiste y sobre todo con un formato audiovisual que nadie se lo puede perder. Así que no hay excusa, Romani, Juanma, no hay excusa que ahorita se escuche o se vea Emprendi y Gana. Emprendi y Gana es el mejor programa hoy en día de Radio Planicie, no lo digo yo, lo dicen mis seguidores, lo dicen la gente que lo comenta a través de Emprendi y Gana en la página. Y bueno, yo contentísima de estar con ustedes, ¿por qué? Porque ustedes hoy en día van a contarme cada una de sus experiencias y la mejor que tengan, porque yo sé que ustedes tienen cuantas, cuantas anécdotas, mi amor. Vamos a empezar con Juanma, a ver, que nos cuente cómo es este, cómo él inició en este mundo del youtuber, porque el que menos hoy en día ahora pues está dándole, pero ya como dice uno, lo ve monetariamente buenísimo, ¿no? El negocio del ser youtuber. Bueno, dilo, dilo la verdad, porque nosotros estamos siempre a la expectativa de grandes contenidos, cosas interesantes, porque la gente ahora conectada está al 200% en las redes. Así que, Juan, este, Romani, cuéntame un poquito, acércate de tu canal de YouTube, Romani. A ver, mira, yo empiezo en el 2013, más o menos, todo fue como por un, o sea, yo creo mi canal, no por el hecho de crear contenido, ¿no? No, sino por el hecho de que, o sea, yo quería comentar videos en YouTube. Ah, solamente querías comentar. Sí, comentar videos y es por ese motivo que yo creo el canal. Luego yo me inspiro en un youtuber que es mexicano, un amigo que ya está retirado de YouTube, y es por medio de él que yo empiezo a crear videos. Empiezo haciendo parodias, algunas bromas, luego de eso ya me retiro nuevamente de YouTube y ahí es donde yo conozco a Juan Manuel mediante unos videos que habíamos hecho. Y ahí es donde yo empiezo ya, lo que es ahora ya a tomar más en serio lo que es YouTube, ¿no? Y ahora nos tienen acá, pues. Pero la verdad, mi querido Romani, eres un chico bastante joven, ¿no? Y me encanta, me encanta el contenido que muestras y sobre todo me supongo que tanto contenido hay que una de ellos, uno de ellos, la experiencia más así escalofriante que hayas tenido. Y me encanta el contenido, cuéntame, por favor, ¿qué te sucedió en una de esas vivencias tú? Ya, mira, este, hay un video... Pero ni la verdad. Sí, no, sí. Por favor, cuénteme lo todo. Hay un video donde yo hice en la selva. Ya. Un video que cuando ya me estaba prendiendo recién en lo que es el mundo de las incursiones. Ya. Hago yo un video en la selva explorando un árbol. ¿Un árbol? Un árbol que supuestamente en la selva dicen que tiene muchas leyendas ese árbol porque es en ese árbol donde habita el Chuyoachaki. No, no sé si han escuchado de la selva porque en realidad yo soy de la selva, ¿no? ¿Cómo se llama? Chuyoachaki. El árbol se llama El Higuerón. El Higuerón. Sí, y en ese árbol yo voy y lo exploro. Fui solo en una montaña espesa donde creo que nadie se atrevería a ir solos. Y voy a ese árbol y entonces en lo que yo voy en las raíces descubro mediante la edición después que había captado la cámara una especie de, no sé, de un duende, de un, de unos ojos y, o sea, yo no me di cuenta, me di cuenta después de la edición y después la gente comenzó a ver y después me empecé a morir de miedo, ¿no? De miedo, de miedo. O sea, eso fue una experiencia. Y la última también que vivimos fue acá en el cementerio El Ángel, el cementerio El Ángel. Ah, eso, eso sí me encanta porque el que menos siempre tiene algo que contar en el cementerio El Ángel. Pero cuéntame. Sí, miren, el cementerio El Ángel fui para Halloween, entonces como había muchas personas que me preguntaron, me dijeron, no me decían, ve solo, ve solo al cementerio, ve solo, ve solo, porque yo había ido al cementerio con Juan Maya, habíamos ido, pero en la noche, pero a otro cementerio, que es un poco más peligroso creo yo, pero entre dos no pasaba nada, ¿no? Y es ahí también, ni durante la edición yo me había dado cuenta de lo que ha pasado y ha pasado algo perturbador. ¿Por qué? Porque en el minuto seis, seis y algo más, aparece atrás de la lápida de un nicho, aparece una especie de mano. No sabemos explicarnos, no lo sabemos explicarnos hasta ahora qué ha pasado, si es la sombra tal vez de la cámara. Claro, posiblemente. Pero sí aparece una mano así. Y hay un chico, no me acuerdo cómo se llama su canal, hizo un video reaccionando a ese video. Y de verdad, quise hacer una explicación, o sea, yo mismo yéndome al cementerio y diciendo, esto pasó en ese... Y me tiraron una botella y no sé quién lo hizo, de repente me hicieron una broma o no sé. ¿Y eso fue exactamente qué fecha? Justamente en la noche de Halloween. ¡Wow! Habían bastantes grupos repartidos porque estaban haciendo una especie de tour. Exacto, eso me encanta, ¿no? Sí, una especie de tour y entonces yo fui, pero no estaba solo del todo, ¿no? Porque habían grupos, grupos, grupos y yo me fui, me fui, pero solo, me metí hasta el fondo. Y ahí es donde empezó eso y a las finales terminé corriendo y con el corazón... ¡Uy, Dios mío! Eso fue escalofriado. Creo que esas dos son las cosas más, más, este... Más cosas más intensas, ¿no? Y a lo largo de todo tu experiencia, bueno, ya en el camino de tu carrera, porque ya esto es una carrera de ser youtuber, ¿verdad? Es una carrera. ¿Cuántos videos tú ya tienes grabados? Mira, yo antes subía, como te digo, contenidos más... ¿qué eran? ¿Cómo te explico? Cómicos. Sí, un contenido más cómico. Es la forma sutil de decir otra cosa que no quiere decir... ¡Ah, ya! El más elegante, el más elegante. Por el horario, por el horario. Claro, sí, respetándose al menor. Después de eso yo me abro, entonces digo, decido crear contenido que es más familiar, ¿no? Contenido más familiar y entonces ahí es donde yo, como le dije, creo que se lo debo mucho, se lo debo muchísimo, porque gracias a él es donde yo agarro y me enfoco en el camino de las incursiones. Porque aquí también Juanma me dice, no, tienes que empezar a crear contenido más. Ah, entonces yo veo por ese lado, ¿no? Entonces digo, ah, no, está bien. Debería de empezar a hacer contenido que me miren desde los más niños hasta los más adultos. Claro, la idea es de llegar a ese grupo, porque no solamente... Es que el que menos a veces hay youtubers que solamente tienen un grupo selectivo, no de personas. Claro, claro. Pero sería genial que se llegue desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Y entonces de ahí empiezo yo en eso y ya me olvidé hasta la pregunta que me hizo. ¡No! Ya me desvíe, ya me desvíe. No, 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 yo te estaba preguntando que cuántos videos habías grabado. Ah, sí, a eso me iba, sino que lo que pasa es que cuando yo entro al mundo de las incursiones y yo agarro y bajo todos mis videos, o sea, los pongo en privado, los borro, ¿por qué? Por el hecho de que no quería que... Del tipo de contenido. Sí, del tipo de contenido que estaba haciendo. Y ahora ya actualmente estoy subiendo algo de 3, 4 meses creo, seguido, pero subo 8 videos por mes. ¿Ocho videos por mes? Aunque muchos piensen que no se gasta trabajo Es muchísimo trabajo Y dime una cosa Tú cuando vas a algún tipo de incursión A cualquier evento Tú vas con tu propia cámara Tú mismo Haces todo el trabajo de visión O tú tienes detrás un equipo de profesionales No Mayormente estamos trabajando juntos Mayormente siempre Con Juanma A veces aparecemos los dos en mi canal O en su canal Pero también a veces él tiene que estar Tras de la cámara Y cuando vamos a lugares más peligrosos Como es el Rima Que ahí le va a contar Juanma Hay momentos en que utilizamos el celular Porque hay lugares donde no podemos entrar con cámaras Eso te decía Porque como yo he conocido muchos youtubers Que tienen unas cámaras especiales Y van con todo el equipo detrás Y cuando tú me comentas Que has entrado y incursionado en lugares Pero así Disculpando un poco la palabra Y cantas Exactamente, gracias Juanma, gracias que me lo sacaste así Es justamente donde uno corre ese riesgo Y yo digo Guau, ¿cómo van a grabar? Y con toda la tecnología Porque también para poder Tener el éxito que tienen ustedes A través del canal de YouTube Ustedes tienen que portar una buena imagen Un buen video No es porque así nomás suban Ah, ya agarran su celular Y boom No, no Ustedes creo que Para el trabajo que tienen Lo hacen tan profesional Ustedes se esmeran Y cada detalle Ustedes creo que Cada detalle cuenta Sí o no Sí, así es Porque si no Cualquiera sería un YouTuber Es cierto Es verdura Es verdura, ¿ves? Y dime El primer video Que subiste al YouTube Y que fue Para ti Lo que te marcó Tu vida Ah, el primer A ver Cuéntame Ay, si Juanma se ríe A ver, el segundo video A ver, dime ¿Por qué te ríes? Cuando hablo en el primer video Tienes un video de 7 millones de visualizaciones ¿Quieres hablar de ese video? No, no, no Pero escúchame No, Juanma Déjalo, déjalo que es No, déjalo ser Déjalo ser No, no, no Ya mira Este, como digo De los videos A partir del momento De que yo me decido Hacer incursiones atrás Ya es Eso ya no cuentan, ¿no? No, pero No, pero eso te Eso te marca Este, Roma Porque uno cuando inicia Un emprendimiento O inicia Una carrera Como es en este caso El de YouTuber Tú tienes Un punto de partida ¿Y cuál fue ese videíto? Dilo, por favor Porque uno quisiera después conocer ¿Cuál fue tu último? Para ver esa gran diferencia, amigo A ver Como yo le dije Hice Hacía bromas antes, ¿no? Ya Hice una broma por ahí ¿Qué bromita? A ver, cuéntalo todo Pues por favor Creo que estamos ahorita Ahorita todos estamos conectados Todos están hecho Todos están prestando atención Igual es ese video Bueno, hice una broma ¿A quién? ¿Cómo? Ay, Dios mío Amigo YouTuber Hay que sacarle Pero por cucharita ¿Lo digo? Sí, lo digo A ver Este Ya chicos Creo que ha llegado el momento De decir la verdad Este Hice un video A una amiga ¿Hiciste esa una amiga? Sí, hice un video A una amiga Y en ese video No puedo decir nada más Con ese video Llegué a Actualmente ese video Tiene casi 10 millones de vistas ¡Wow! Con ese video ¡Pum! Me levanté Pero después dije No, mejor Entonces Dejé ese video atrás Y ahora empecé Lo que son las incursiones Y el primer video que hago Que también levanto Es el video Takora Y un video que tengo Sobreviviendo en Lima Con 5 soles Desayuno Almuerzo y cena ¡Oh my God! Con ese video ¡Pum! Me levanto también Creo que ese fue el video ¿Cómo lo llamas? El video perfecto ¿No? El correcto El correcto El segundo El segundo Por eso nada que te reías Y de ahí en adelante Ya empiezo yo ya O sea que Lo de Takora Eso te marcó también La tira Takora, sí Te marcó tu vida De por vida ya Y ahora eres Sí, ahí con ese video ya Y ahí te Y luego ahora Lo último El último video que has grabado A ver El último video que grabamos Fue en ¿El cementerio no fue? Fue el ¿Qué ha sido? Sí Veinti Veinti Cincuenta y tres cosas sobre mí Cincuenta y tres cosas sobre mí Aunque no crean las personas también Los que nos siguen Les interesa saber de nosotros Y nos piden Este Cuenten sus historias De repente tienen una historia De ustedes Lo que Para conocerlos más ¿No? Y le tratamos de hacer Un poco dinámico Fuimos a su estudio De Juanma Y lo hicimos en su casa Y salió una cosa chévere Muy divertida Una cosa chévere Que en un día Ya creo que tenía Más de veinte mil reproducciones Y es algo loco ¿Cuánto? Veinte mil reproducciones ¿En un solo día? Sí, en un solo día Bueno, es algo loco Para mi canal Que antes no llegaba Ni en ningún día Ni creo que Ni a las quinientas vistas ¿No? De ahora ya Ahora sí Van a la vista Eso es lo bueno Gracias chicos De repente están mirándolo Por supuesto Ahí está la cámara Que te está viendo Tu cacharro Ahí está Por si acaso Estamos en vivo Y en directo No vayan a pensar Que es grabado Y está ahorita Él con toda la cara limpia No vayan a pensar Que se maquillan Porque a veces Para los youtubers También se ponen su Oye se maquillan Yo he visto Que se echa su Es hecho brillo En los labios Se echa brillante ¿En serio? No, no Por eso está mal Claro Oye pero si tú eres un youtuber Y los youtubers Se caracterizan por eso Hasta también son metrosexuales Hay conocido Lo que pasa es que miren ¡Oh my god! A ver a ver Eso vamos reggae Suelta para señor director No Lo que pasa es que No, no Nunca me he pintado Lo que nosotros siempre tenemos costumbre Cuando haciendo los videos La gente está Siempre este Les gusta por el tema De que nosotros Nos vacilábamos Claro Como por ejemplo Como por ejemplo ahorita ¿No? Estamos los tres Exacto Y yo ahorita por ejemplo Me siento bien conectadísima con ustedes O sea Yo siento una energía ¿Si o no? Le quería decir El hecho de que Mira yo lo haría Me pintaría Me maquillaría para los videos Pero que pasaría Porque ya nos han encontrado en la calle Si no Nos encuentran Nos saludan Y me verían Exacto Verían la triste Que este es ¿Dónde está lo finito Que se ve en los videos? Y ahora Porque si Porque Mira yo el otro día Estaba en la molina caminando Y estaba Apurado Rápido Caminando Y entonces Y me paro un chico Hola Rogma Me dice ¿Cómo estás? Con una foto Y entonces Mira si yo En ese momento No me lo hubiera esperado Uy ¿Qué va a pasar? Uy Dios santo O sea que Que tú llegas Caramba Tú Prácticamente Pues como todos los youtubers Son como decían Son más figuretas Y ahora son figuras públicas Sí porque No sé Como le digo A mí me gusta salir Por ejemplo De mi casa Yo salgo en sandalias Y no voy a comprar Y hay comentarios Incluso Oye Rogma Te viste en la calle Te viste con sandalias Te viste con sandalias Cuando yo salgo Con el gringo No Anita Estamos con el gringo Caramba En la calle Muñoz Muñoz Uy Y todo el mundo Se acerca Pero viene Fautora Juan Muñoz No eres el gringo Caramba Pero igualito Igualito que Muñoz En serio Y eso es lo bonito Porque se siente Acá en San Juan En Ancho Acá ya lo están queriendo Porque cada venido Aquí a trabajar Para San Juan Porque ve que acá Es un distrito muy lindo La gente es muy calurosa Y muy emprendedora Eso es lo importante ¿No? Y eso tenemos que seguir Nosotros ayudándonos A esa gente Y qué bueno Que tú tengas este canal Y que espero Espero de verdad chicos Sobre todo a ti Este En esta entrevista A Roma Que sigas dándole Más 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 cosas Más valor A tu programa Y que tú puedas También compartirlo Aquí en Planista Yo te voy a decir Que acá en EmprendiGana El programa se caracteriza Por dar lo mejor Y si es a través de ti Por ese profesionalismo Que te caracteriza Como youtuber Mi amor Acá también Hay una ventana Para ustedes No solamente a través Del canal de Youtube Que se pueden ver Por todos los lugares Miren saludos Para Marín Marín Mohamed Y los chicos De la UPN San Juan del Urigancho Están atentos A la entrevista De Juanma y Rocma Muchísimas gracias Muchísimas gracias Mis amores Gracias Marín Gracias chicos De la UPN San Juan del Urigancho Ahí está justamente En este momento Estamos viendo Un extracto Del canal de Youtube Que se merece Hacemos ambos Y luego Pero lamentablemente Te debes a las personas Si hemos llegado Si hemos llegado a donde estamos Estamos hablando de Ciento cuarenta y pico mil seguidores Cada uno son una persona No son números simplemente A eso voy Y quiero resaltar esto Mi programa Porque Emprende y Gana Siempre en cada entrevista En cada persona que conocemos Siempre resaltamos valores Siempre lo hacemos Y en esta entrevista Yo resalto mucho valor en ustedes Como es la sencillez Gracias Gracias Reina Como es el respeto Como es las ganas De también dar lo mejor Ayudando también Youtube es un emprendimiento también Exacto Es un emprendimiento A eso voy Justamente eso Esto es un emprendimiento Así es Porque hoy en día El ser youtuber También No sé Quisiera saber cuánto gana Más un aproximado Porque la verdad Que este es un negocio Si o no Como es este Cuéntame un poquito Yo creo que tiene un poco De oficio Y un poco de profesional Un poco de oficio Porque es Youtube permite Que cualquier persona Que no mira Pueda llegar a ser youtuber O sea no hay un requerimiento Es fácil O es difícil Que tenemos Que requisitos Al principio Es muy difícil Por eso digo Es un emprendimiento Bueno no te voy a contar Tú sabes El tema mejor que yo Todo emprendimiento Al inicio requiere De esfuerzo y sacrificio Por supuesto Y Youtube no es la excepción Ahora Hay personas que la tienen Un poco más llano Porque tienen más recursos Y pueden invertir Digamos en hacer un buen viaje Y ese buen viaje Hace un buen video Y ese buen video Capta seguidores Y vistas Y todo lo que Youtube demanda Pero hay personas Como en nuestro caso Que empezamos literalmente Yo empecé en Tacora Grabando Y cuando él me dijo En Tacora Los dos estaban juntos ¿Verdad? Yo empecé en Tacora En el año pasado En agosto Por recomendación De mi amigo Víctor Del Mariscal En el canal Conocen como el Mariscal Ah Mariscal Un saludo para Mariscal Por favor Por su grado de honor Por favor Entonces Él me recomienda Y me dice Graba Tacora Porque yo he trabajado 600 suscriptores por día 600 suscriptores por día Comida Callejera Comida Callejera Comida Callejera Que hermoso Que bueno Y dime ¿Cuál fue tu primer video? ¿Qué grabaste? El primer video Te cuenta la verdad No, sí, sí Yo sí puedo contar Ahora sí Cuéntame, cuéntame ¿Cuál fue tu primer video? Yo empecé ¿Cuándo te comiste el moco? Ay, qué bueno ¿Cuándo te comiste el moco? Por favor Con respeto a los menores Dios santo No, además Es una fuente de proteína Es importante Ya, eso A ver Yo empecé haciendo Y a mí me da rocha Salir en cámara Eso era lo primero Me da rocha No parece eso Ahora no parece Ahora yo Prácticamente Te quieres Hasta comer el micro Ya, ya Pero, o sea Yo empecé Haciendo doblajes Básicamente Viendo un canal Extranjero En el cual Hacían Un video determinado Le ponían voces Y hacían que sea divertido Me gustaba La idea De que no saliera en cámara Y empecé Haciendo eso A manera de prueba Para mí Y cómo me dio en YouTube No me iba bien Pero lo disfrutaba Etcétera Luego empecé a hacer Es que es Y solo Puse mi croma Mi pantalla verde Ay, qué lindo Empecé a hacer Mi video solo Y luego tenía que Ya ese fue el segundo El segundo punto Y el tercero ya fue Hacer vlogs Que fue el primer vlog Fetacora Y ahí empezó toda la Desde ahí Lo que llamamos El video correcto Desde ahí ya te dedicaste A hacer vlog Los chicos que quieren emprender Con el tema de YouTube Yo les sugiero algo Eso, cómo ser youtuber Si bien es cierto Que uno debe ir mejorando La calidad del video En eso te doy toda la razón reina Uno debe ir siempre a más Exacto Pero yo empecé Con un celular No digo la marca Un celular pequeñito Y fue mi primer vlog Con un celular muy chiquito Entonces Aquellos chicos Porque yo me encuentro En el distrito Con muchos chicos Y me escriben Y me dicen Yo soy San Juan Y quiero emprender Con el tema de YouTube Quiero empezar en esto Pero quiero La cámara El micrófono Las luces Empiecen con lo que tienen Pueden empezar con su celular Ya Como primer paso De un celular de alta gama Claro Ahora los celulares están al alcance Y luego ir subiendo Como dicen el nivel Subiendo el level Entonces yo empecé así Con un celular básico El audio era malísimo Grabado con un micrófonito Esos de pedestal De computadora Y luego ya empieza Uno a meterle un celular De mejor gama Un smartphone Propiamente dicho Una camarita bloguera Bueno y ahora último Una mejor cámara Una cámara profesional Que todavía está ahí Para estrenar Pero Esa es la idea Empiecen con lo que tengan Chicos No se sientan Intimidados por el hecho De que otras personas Graben con grandes cámaras Porque o tienen la capacidad De compra O es que han ido pagando El derecho de piso Como se dice Todo emprendimiento es así Empiezas con un local pequeño Por ejemplo Un negocio pequeño Y luego te conviertes En una cadena de acebucharías Exacto Sí, así es Oye, la verdad Que esta entrevista No me imaginaba Que iba a ser tan jocosa Que iba a ser tan productiva Tan rica Chicos Yo la verdad Estoy muy agradecida Porque así Entrevistas como estas Cada persona Cada entrevistado Siempre tiene su esencia Pero ustedes Transmiten una energía Pero así como Así parecen Saiyajines Ya los dos acá Así como Goku Así cuando se Se quiere de otra forma Igual No me digas Y de cuando vamos a De cuando vamos a meter Más energía al cementerio ¡Ay, no! Si deseas Si deseas Te podemos invitar Te podemos llevar al cementerio ¿En serio? Para que sientas ahí La gringo Carla La gringo Carla La gringo Carla Si deseas ¿En serio? Claro, vamos Y justo vamos en el sitio Donde apareció la mano ¡Ay, no te crees! Los sucesos paranormales Exacto Oye, yo te juro Por mi madre Que si yo lo hago No, es que yo tengo miedo Le tengo miedo Eso hace que sea más rico el video Claro Te cuento Más natural ¡Ay, no! Pero imagina te apagamos la luz Y nos vamos corriendo Y te dejamos ahí sola Claro Bien Pero vamos con el taco ¡Ay, suave! No sean malos chicos Ustedes ya se pasan Pero bueno Voy a aceptar el reto Porque yo soy una chica de reto ¿Qué me parece? Bueno, en serio Yo se lo digo Compartan el video chicos Si están mirándonos en la televisión ¿Cuándo lo hacemos? Ya dime nomás ¿En serio? Una semana Coordinamos todo ¿Sí? Coordinamos así Vamos al cementerio Y nos vamos El próximo video Aquí con Reinita en el cementerio Y con el gringo El gringo Ese gringo no tiene miedo a nada Al contrario Más bien El que se va a asustar Va a ser fantasma De ver al muñoz por ahí Bueno chicos Sus últimas palabras Pues para Ya nos vamos Muchísimas gracias chicos La verdad Muy agradecido a ti Reinita A toda la producción De verdad Muchísimas gracias Y pues Nos vemos Con un video El día de mañana No sé si puedo hacer este Por supuesto Dile Así que el día de mañana Hay un videazo Súper videazo No es aquí en Lima Así que ya lo saben Muchísimas gracias a todos A usted Reinita A ti ¿Cuál a usted? A ti Muy bien Con toda confianza Sin vergüenza Sin vergüenza Bueno de mi parte Gracias Reina De verdad Gracias a la gente De la radio De verdad Le hemos pasado chévere Comparto lo que tú dices Este O sea el sentir es mutuo Tienes una energía Una energía que es única Y no dudo Que definitivamente Son la radio Más importante Del distrito Y este es el programa Más chévere De verdad Que pilas Si Y los que quieran Por favor La gente del distrito No sé si me equivoco Creo que somos probablemente De los pocos youtubers Que hay en el distrito Si quieren apoyarnos Seguirnos Por supuesto Búsquenos en youtube Como Rocma Y como Dilo Nomás Y como Dilo Nomás Oye Entonces ¿Qué te parece Si yo me Bueno Les invito A la próxima Próxima programa Continuamos con algunas cositas Claro ¿La podemos así? ¿Puedo hacer una segunda parte? Claro Unos secretos ahí Porque hay mucho De verdad Demasiado Demasiado Dilo Nomás Dilo Nomás Entonces Juanma y Rocma Se comprometen A hacer una segunda parte Aquí en una secuencia especial Con nuestros amigos Youtuber Youtuber Juanma Y Rocma Bueno esto fue todo chicos Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con más información aquí Emprende y Gana Seguimos con nuestra programación Todo lo que quieres escuchar En Planece En Planece Tu radio Surrotera Hola hola chicos Chicas ¿Cómo están? Como siempre aquí Con este sol radiante Próximo sábado Este sábado que viene Once y media ¿Verdad? Once y media Para ustedes Tenemos un microprograma Sí Pero muy interesante En el cual ustedes pueden dejar su pregunta a través de nuestras redes sociales Por supuesto Sobre Youtube ¿Quieres aprender en Youtube? Pues aquí lo vas a aprender ¿Qué te parece René? Hablamos de emprendimiento Hablamos Y todo el público va a estar conectado Va a saber cuánta gente nos va a ver Dios santo Así es Ahora si vamos a dar la hora exacta Once en punto Ni más ni menos Ahí estamos y arrancamos Con todo Con fuerza Claro Emprende y Gana Empieza once en la mañana Ustedes tienen que estar a las once Pero mi consecuencia Once y media en la mañana Once y media al aire Exactamente Así que ya saben Chicos A todos los que nos siguen A nuestros amigos Juanma y Roma Ya están conectados A partir del próximo sábado A las once en la mañana En su programa Emprende y Gana Y con la nueva secuencia De nuestros amigos Juanma y Rocma Yo no sé qué nombre Le pondrán a la secuencia Pero ellos se encargarán No sé Es una sorpresa Es una sorpresa chicos Es que le pregunten redes chicos A través del Instagram Dilo nomás Perú Ahí está Y Rocma oficial Por supuesto Denos ideas Para que ellos El día sábado que vengan Ya podamos compartir Muchas cosas más ¿Qué les parece chicos? Excelente Excelente Ni hablar Tenemos que darnos la mano Somos un equipo La idea es de trabajar Así Como debe ser De manera colectiva Así secar Y así llegar al éxito amigo Así es O no O solito no lo podemos hacer Ajá Así es Muchas gracias Juanma Gracias Rocma Gracias Renita Y bueno pues será hasta el próximo sábado Y a todos sus seguidores Así es Bueno Sigamos en la sintonía Y sigamos con un invitado especial Nuestro amigo que acaba de llegar Cantautor peruano La verdad Él nos va a contar acerca de su última producción musical Y bueno Muchísimas gracias chicos Sí muchas gracias Juanma Rocma Por favor ya saben Conectarse en las redes sociales Vale